Aleida Núñez es la eliminada de la casa de los famosos con el 19% y ustedes están viendo el rostro de Ailín Mujica entre una sonrisa de descontento y fingiendo tal vez felicidad de que haya regresado Madison porque al final es de su cuarto pero con esa culpabilidad de que finalmente ella tomó la decisión de salvar a Rey Grupero y no salvar a su amiga Aleida Núñez situación que le provocó mucho estrés durante todo este fin de semana ya que muchos de los integrantes de la casa de los famosos habían votado por Aleida porque inducían que iba a salvarla a Ailín Mujica sin embargo esto no fue así Aleida Núñez finalmente fue la eliminada Pepe Gámez estaba muy triste muy desconsolado porque él sí estaba ilusionado con Aleida sin embargo a mí me llamó mucho la atención que al final Pepe Gámez se despide con un besito muy rápido de Aleida Núñez no fue un beso más apasionado que esperábamos que tal vez podría haberse dado como que él esperaba que regresara Aleida él esperaba que el público la apoyara sin embargo la situación no fue así Pepe Gámez regresó con el 41% de los votos y Madison con el 40% o sea estuvieron muy pegados ellos dos y el 19% a Aleida Núñez que no se quedó con las ganas de hablar frente a frente con Ailín Mujica y decirle que ella si hubiese sido la jefa la líder de la semana la hubiera salvado de todos modos sin embargo no tiene nada en contra se va sin ningún sentimiento sin embargo a ella pues digamosle así que sí le dolió al final sí le dolió que Ailín Mujica no la salvara Ailín decidió salvar a Regrupero porque le tenía esa deuda pendiente y ella tenía la esperanza de que Regrupero pues cambiara su actitud dentro de la casa y por supuesto darle una nueva oportunidad ya que finalmente Ailín había subido a Aleida a la suite y pues también había una bronca ahí de por qué no había subido a Regrupero si había ahí sus cariñitos también se armó un broncón yo creo que Ailín Mujica ya jamás en la vida va a querer ser líder de la casa porque la situación se va a poner muy tensa por supuesto y pues ahora de verdad Ailín estaba muy destrozada estaba muy lastimada porque no podía con la decisión que había tomado y sobre todo porque sabía que si Ailín se iba iba a romper con esta relación que tenía Pepe Gámez y Aleida Núñez fuerte momento fuerte decisión que finalmente va a hacer que cambien totalmente las cosas dentro de la casa de los famosos ya vimos otra vez cómo se peleó Samira y Regrupero porque Samira encaró a Regrupero también y le dijo ya supe que estás amenazando de que vas a sacar información mía afuera le dijo hasta sácala no o sea ya las cosas entre Regrupero y Samira están cantadísimas entre ellos dos y de hecho hasta el Regrupero le dijo tú en cuanto salgas nominada el público te saca va a estar muy interesante porque seguramente Samira será una de las nominadas este próximo jueves seguramente muchos le van a cantar el voto porque es una nueva integrante es un reemplazo que va llegando así que vamos a ver cómo pinta y bueno ya hasta le fueron a llevar por la Pati Navidad diciéndole que no le haga caso a Regrupero ni a Ailín Mujica pero Pati Navidad ha decidido darle una segunda oportunidad a Regrupero a pesar de que pues en un principio Rey la trajo contra ella esa decisión que está tomando Pati le está costando pues problemitas con los demás integrantes del cuarto AWAC hablese Dania Méndez Arturo Carmona Juan Rivera que no entienden el porqué de pronto le está dando esta segunda oportunidad cuando en realidad pues es una persona que al final pues ha estado causando muchos conflictos y al principio la trajo contra ella y las cosas están intensas en la casa de los famosos mis doggies queridos yo quiero leer sus opiniones aquí abajito por supuesto siguiendo con el mismo tema pues resulta y resalta que Nicole Chávez reaccionó a este rumor de que supuestamente los papás de Nicole pagaron para que Liliana Rodríguez ya no aparezca en las galas de la casa de los famosos recuerden que ella tuvo un encontronazo con Julio César Chávez después de que pues le dijera lo que opinaba de Nicole de toda la participación que tuvo dentro de la casa de los famosos y pues a raíz de ahí ya no le hemos visto en las galas ni tener un encontronazo con Nicole pues toma perro tu croqueta Nicole Chávez pues reaccionó a esta campaña y sobre todo las declaraciones que Liliana hacía en Twitter que dice no me invitaron por obvias razones el bullying es inaceptable e inadmisible voten bien por ahí escribió en Twitter que dijo Nicole vamos a verlo una pregunta en serio no pagaron tuvo mi papá para que alguien ya no pudiera ir a las galas porque dices vaya vaya hablando de Nicole pues este domingo pues finalmente la vimos junto con Manelik nos quedamos esperando esta entrevista no sé si ustedes los fans de la casa de los famosos vieron esta entrevista donde Manelik le decía todo lo que pensaba ella de Nicole que solamente vimos una probadita en las historias de Instagram de Manelik pero al final ya no vimos realmente si salió o no salió díganme porque yo no lo vi la verdad y estaba muy al tanto de que esto apareciera oigan pues vámonos rápidamente al siguiente tema y es que llamó mucho la atención la noticia que pues reveló en exclusiva Alex Capi en su columna del heraldo que dice me entero que la nueva dirección de contenidos de televisión azteca ahora responsabilidad de Adrián Ortega ha prescindido de los servicios de Betty Chávez la chef y estrella de Masterchef y también lo mismo ocurre con Tatiana y los chef José Ramón Castillo y Pablo Albuerne quienes también se les notificó que sus puestos de trabajo serán ocupados por otras personas esta información ya fue confirmada por los propios chef José Ra quien se despidió del reality a través de un comunicado él escribió antes que nada quiero agradecer a todo el público que me apoyó durante las temporadas en las que participé en Masterchef México fue un verdadero orgullo ser parte de un gran programa así como haber sido parte de un gran equipo tras no recibir noticias sobre la nueva temporada ni calendario ni planeación me vi con la obligación de decir adiós a Masterchef México me llevo grandes aprendizajes y amigos fue un buen camino y agradezco apoyo el apoyo de los televidentes estoy emocionado por los nuevos proyectos que tengo en puerta y este no es un adiós sino un hasta pronto por su parte Betty también escribió el 9 de febrero comuniqué mi decisión por escrito de no ser parte de esta nueva etapa de Masterchef México declaré mi agradecimiento por el tiempo compartido mi respeto a Azteca y Masterchef México quedan demostrados en 8 años y 11 temporadas pues es una lástima de verdad que eran figuras que estaban muy posicionadas sobre todo la chef Betty que arrancó desde la primera temporada de Masterchef veremos cuál será esta nueva carta por la cual está apostando TV Azteca con esta nueva temporada de Masterchef México estaremos con un ojo el gato y el otro en el chismazo bueno ha sido tendencia en redes sociales esta noticia de que Kareli Ruiz pues estuvo en mi tierra en Sonora en Guaymas y lamentablemente pues miren que le tiran huevasos señores si ella estaba pues desfilando en este carnaval recuerden que esta chica pues es muy famosa en redes sociales y también pues hace mucho contenido sensual erótico en OnlyFans y pues toma perro tu croqueta que recibió tremenda como la podemos decir hueviza o sea que fuerte la verdad a mí se me hace de muy mal gusto se me hace independientemente de que a lo mejor a mucha gente no le gusta el contenido que realiza o les cae gorda pero esa falta de respeto la verdad a mí se me hace muy lamentable ella a través de redes sociales escribió ayer en el carnaval me aventaban muchos huevos y no de los que yo quería jajajaja estoy viendo notas donde me tiran que porque la marina me estaba cuidando si lo hacen es porque hay mucha gente muy intensa y pueden ocurrir accidentes aparte yo pago para que me cuiden que se quejan ustedes eso porque llevaba seguridad pues es evidente pues la mayoría de las figuras públicas cuando son multitudes llevan gente que los cuidan carelli también escribió por lo de la hueviza dice o sea me tiran me agreden que más sigue yo no me meto con nadie yo fui a hacer mi jale y ya si me pagaron por si me pagaron por saludar están en el carnaval y listo de veras que están de la verge todos los que tiran y también publicó una imagen donde aparecía con varios moretones y mucha gente le decía que era por estrés digo no ha hablado mucho al respecto al tema como que carelli no ahonda mucho en contar muchas cosas que le pasan a mi perspectiva digo los fans seguramente me van a decir no claro si cuenta no a lo que yo he checado pues siento que no habla tanto de tan específico como una yerimoa por ejemplo que cuenta pe a pa todo y cada minuto está haciendo un en vivo en facebook pero bueno mis doggies queridos ay la revamparamba está a todo lo que da y yo me despido con estas tiernas imágenes de Yuya con su bebito mar que miren el niño hermoso está regando el jardín el huerto de Yuya y ella pues en un papel de mamá muy bonito y que nos encanta que Yuya nos comparta estas imágenes tan íntimas para ella de esta etapa que está viviendo con mucho amor por supuesto mis doggies no olviden seguirnos en nuestras redes sociales suscribirse a mi canal mucho chismazo nos vemos en un live que voy a hacer en facebook más al ratito que ahí espero saludarlos